Ya se escucha en el sureste con mucho rimo y sabor Hace bailar a la gente que le pone corazón Es un ritmo diferente causando esta sensación El ardilla y los teclados y esta es su presentación Ya la ardilla ya llegó, deja a todos a gozar Háganse para la orilla que no me dejan bailar Con esa linda morena que tiene mucha candela Mejor busquen su pareja y no pierdan el compás ¡Anda! ¡Ahora la piel! Ya se escucha en el sureste con mucho rimo y sabor Hace bailar a la gente que le pone corazón Es un ritmo diferente causando esta sensación El ardilla y los teclados y esta es su presentación Ya la ardilla ya llegó, deja a todos a gozar Háganse para la orilla que no me dejan bailar Con esa linda morena que tiene mucha candela Mejor busquen su pareja y no pierdan el compás ¡Y dice así! ¡Ánimo raza! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Ya la ardilla ya llegó, deja a todos a gozar Háganse para la orilla que no me dejan bailar Con esa linda morena que tiene mucha candela Mejor busquen su pareja y no pierdan el compás ¡Y dice! Ya la ardilla ya llegó, deja a todos a gozar Háganse para la orilla que no me dejan bailar Con esa linda morena que tiene mucha candela Mejor busquen su pareja y no pierdan el compás Y ahora sí ¡Otra vez! ¡Otra vez! Ya se fue, ya se fue, el hombre del oberón Ya se fue, ya se fue, el hombre del oberón A mi amigo Chico Che, yo le quise componer Esta melodía chuchaca, que se la dedico a él Pa' que la agate Miguel, Eugenio, Pedro y Abel También que la toque Carlos, Toño, Cetina y Andrés Ya se fue, ya se fue, el hombre del oberón Ya se fue, ya se fue, el hombre del oberón ¡Y esto va para Tabasco! Ya se fue, ya se fue, el hombre del oberón Ya se fue, ya se fue, el hombre del oberón Todo lo grupo en Tabasco, se la dedicamos a él Principalmente la niña, que fue muy amigo de él Chico Che era un gran hermano, con un ritmo original Con su lente y oberón, a todos hizo bailar Ya se fue, ya se fue, el hombre del oberón Ya se fue, ya se fue, el hombre del oberón Se fue, ya se fue, el hombre del oberón Se fue, ya se fue, el hombre del oberón Todo lo grupo en Tabasco, se la dedicamos a él Principalmente la niña, que fue muy amigo de él Recordamos Macorina, de Kenchón y Kepopo También el restaurantito, y luego la del temblor Ya se fue, ya se fue, el hombre del oberón Ya se fue, ya se fue, el hombre del oberón Ya se fue, ya se fue, el hombre del oberón Ya se fue, ya se fue, el hombre del oberón ¡Chico Che! ¿Dónde estás hermano mío? ¡Va para ti! ¡Va para ti! ¡Uh! Ya se fue, ya se fue, el hombre del oberón Ya se fue, ya se fue, el hombre del oberón Ya se fue, ya se fue, el hombre del ovelón Macorila No, 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 no ¡Anda! ¡Ay, qué rico! Baila mi negra el calaíto, que es cosa buena y es re bonito Baila mi negra el calaíto, que es cosa buena y es re bonito Baila mi negra el calaíto, que es cosa buena y es re bonito ¡Anda viejo! ¡Y cuartilla! Coña le dijo al huerto Isidro que se pusiera ojo de vidrio Cara de loco le dijo a Arturo que Juan Maduro le dijo loco Baila mi negra el calaíto, que es cosa buena y es re bonito Lo baila Pancho, también Raúl el calaíto, que es re bonito Baila mi negra el calaíto, que es cosa buena y es re bonito Baila mi negra el calaíto, que es cosa buena y es re bonito Baila mi negra el calaíto, que es cosa buena y es re bonito Ayo tengo una cosa que se estira Yo tengo una cosa que se coja, yo tengo una cosa que se estira Yo tengo una cosa que se coja, que se tira, que se coja Y con ella yo veo gozar a las mujeres Y con ella yo veo gozar a las solteras, a las casadas A los solteros, a los casados, a las viejitas, a los viejitos A la niñita y a los niñitos Y cuando la estoy tocando, a todos lo veo gozando Y cuando la estoy tocando, a todos lo veo gozando ¿Qué cosa será? Ay, yo tengo una cosa que se estira, yo tengo una cosa que se encoge Ay, yo tengo una cosa que se estira, yo tengo una cosa que se encoge Que se estira Que se encoge Que se y con ella yo veo gozar a las mujeres Y con ella yo veo gozar a las solteras, a las casadas, a los solteros, a los casados A las viejitas, a los viejitos, a la niñita y a los niñitos Y cuando la estoy tocando, a todos lo veo gozando Y cuando la estoy tocando, a todos lo veo gozando ¡Y ahora sí! ¡Puro sabor! ¡Y ahora sí! Que se tira, que se coge, que se tira, que se coge, que se tira... Una chica de cadera, de cadera, dos chicas de cadera, de cadera, tres chicas de cadera, de cadera Tú la tienes gorda y te ves bien buena, tú la tienes gorda y te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Digo mi cariño que te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Parece una botella de Coca-Cola A todos los hombres tú le coqueteas Bien, bien buena, tú te ves bien buena Vamos a eliminar a la más, más fea Vamos a eliminar a la más, más fea Bien, bien buena, tú te ves bien buena Una chica de cadera, de cadera, dos chicas de cadera, de cadera, tres chicas de cadera, de cadera Tú la tienes gorda y te ves bien buena Tú la tienes gorda y te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Parece una botella de Coca-Cola A todos los hombres tú le coqueteas Bien, bien buena, tú te ves bien buena Pasa por la calle y te coquetean Vamos a eliminar a la más, más fea Vamos a eliminar a la más, más fea Digo mi cariño que te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Vamos a eliminar a la más, más fea ¡Ay, qué rico! Una chica de cadera, de cadera Dos chicas de cadera, de cadera Tres chicas de cadera, de cadera Tú la tienes gorda y te ves bien buena Tú la tienes gorda y te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Parece una botella de Coca-Cola A todos los hombres tú le coqueteas Pasa por la calle y te piropea Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Vamos a eliminar a la más, más fea Bien, bien buena, tú te ves bien buena ¡Y ahora! Con puro sabor tabasqueño y va para ti ¡Ay, qué rico está esto! Una chica de cadera, de cadera Dos chicas de cadera, de cadera Tres chicas de cadera, de cadera Tú la tienes gorda y te ves bien buena Tú la tienes gorda y te ves bien buena ¡Jeje! Y esto se llama la pesadilla Anoche mientras dormía voy a contarle lo que pasó Una horrible pesadilla en la madrugada me despertó Soñé que llegaba a casa, abrí la puerta y me encontré Dos caras mal encaradas, la de mi suegra y de mi mujer Dos tubos en la cabeza, el maquillaje y el camisón Me parecía que salían, de algún cuento de terror Jurón que cuando las vi, quise arrancar a correr De la cama me caí Entonces me desperté Al otro día yo pensé ¿Por qué mi suerte tan negra? Soportando a mi mujer Y de pilón a mi suegra Háganme un delicadísimo favor, nada más Anoche mientras dormía voy a contarles lo que pasó Una horrible pesadilla en la madrugada me despertó Soñé que llegaba a casa, abrí la puerta y me encontré Dos caras mal encaradas, la de mi suegra y de mi mujer Los tubos en la cabeza, el maquillaje y el camisón Me parecía que salían, de algún cuento de terror Jurón que cuando las vi, quise arrancar a correr De la cama me caí Entonces me desperté Al otro día yo pensé ¿Por qué mi suerte tan negra? Soportando a mi mujer Y de pilón a mi suegra Ahora sí Los tubos en la cabeza, el maquillaje y el camisón Me parecía que salían, de algún cuento de terror Jurón que cuando las vi Quise arrancar a correr De la cama me caí Entonces me desperté Al otro día yo pensé ¿Por qué mi suerte tan negra? Soportando a mi mujer Y de pilón a mi suegra Los tubos en la cabeza, el maquillaje y el camisón Me parecía que salían, de algún cuento de terror Jurón que cuando las vi Juro que cuando las vi Quise arrancar a correr De la cama me caí Entonces me desperté Al otro día yo pensé ¿Por qué mi suerte tan negra? Soportando a mi mujer Y de pilón a mi suegra Y de pilón a mi suegra ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Otra vez? ¡Ay, qué rico está esto! ¡Hey! ¡Ademorraza! Y es la cocaleca Una alegre melodía Con sus dulces notas Me alegra todo el día Y es la cocaleca Una alegre melodía Con sus dulces notas Me alegra todo el día Quiero cocaleca Dame cocaleca Vamos a la playa Que la mar está cerca Quiero cocaleca Dame cocaleca Vamos a la playa Que la mar está cerca ¡Je, je! ¡Je, je! Y en la cocaleca Una alegre melodía Con sus dulces notas Me alegra todo el día Quiero cocaleca Y en la cocaleca Una alegre melodía Con sus dulces notas Me alegra todo el día Quiero cocaleca Dame cocaleca Vamos a la playa Que la mar está cerca Quiero cocaleca Dame cocaleca Vamos a la playa Que la mar está cerca ¡Je, je! ¡Ay, no más! Pasito para adelante Y pasito para atrás ¡J, je! ¡J, je! ¡J, je! ¡J! 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 Tú se notas, me alegra todo el día Quiero poca leca, dame poca leca Vamos a la playa, que la marita seca Quiero poca leca, dame poca leca Vamos a la playa, que la marita seca Y ahora Y ahora sí Zúbale, zúbale Quiero poca leca Y ahora vuelve la alegría ¡Ánimo raza! ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué es lo que quiere? Baila ¿Por qué no baila? No sé Ella es su papá ¿Qué no? Ella es su mamá ¿Qué sí? ¿Qué vale a Lupita? Sí, sí ¿Quiere bailar? Mambo Sí, 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 sí Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí Je, sí, sí, sí Ahí nomás Otra vez ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué es lo que quiere? Baila ¿Por qué no baila? No sé Ella es su papá ¿Qué no? Ella es su mamá ¿Qué sí? ¿Qué vale a Lupita? Sí, sí ¿Quiere bailar? Mambo Sí, 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 sí Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí ¡Ay, qué rico está esto! Que suenen las trompetas Que suenen Con puro sabor a la ardilla De los teclados Y va para ti Un, dos, tres, cuatro Y ahora Que se oiga los tambores Que se oiga la batería Ahí nomás Pasito pa'lante Y pasito pa' atrás Entra Para que lo tose vigente Este es La ardilla De los teclados Rico, ardilla Desde Tabasco Para toda la república De la ardilla De los teclados Dice por ahí un consejo Que va prendido en el viento Si quiere llegar a viejo Si quiere vivir contento Si quiere ver las estrellas Más lindas del firmamento Ven a Tabasco Que aquí te espera El sol ardiente La luna bella El agua fresca Y la tierra buena Ven, ven, ven Ven, ven, ven Vamos a Tabasco Que Tabasco es un edén Ven, ven, ven Ven, ven, ven Vamos a Tabasco Que Tabasco es un edén Choca Alista el mozol Alista el mozol Zapatele Zapatele Para toda la chontalpa Catalina, 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 ven pa'ca Catalina, 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 ven pa'ca Alístame temprano el posol, que voy a como alcalco morena Alístame temprano el posol, que voy a como alcalco morena Mi abuelita me cantaba, mi abuelita me decía Mi abuelita me cantaba, mi abuelita me decía Cotoñe, Cotoñe Cotoñe, Cotoñe Cotoñe, Cotoñe Me pesía en la hamaca, me mataba a los mosquitos Me arrollaba con su canto, fue el querido bonito Cotoñe, Cotoñe Cotoñe, Cotoñe Cotoñe, Cotoñe Cotoñe, Cotoñe Cotoñe, Cotoñe, Cotoñe Cotoñe, Cotoñe, Cotoñe Para que la goce, la licenciada Cotoñe, Cotoñe 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 Ahora goce Luis, goce así hermano mío, gózala, gózala Es sacudito loco, es sacudito loco, agua que te pica sacudito loco Es sacudito loco, es sacudito loco Algo del maestro Chicoche, a manera de la ardilla dice... ¡Vaya! ¡Otra vez! Ya vale bailar ¡Y eso! Mi novia se vaya en el río, puro bikini placer, pero ella no tapa lo mío, y nada más quiere que... Mi novia se vaya en el río, puro bikini placer, pero ella no tapa lo mío, y nada más quiere que... Yo le digo, tapate muy bien, eso rico que tiene ahí, porque si no le da más reina, y que se la le voy a morir Ves y el amor, vamos a nadar, ves y el amor, vamos a la mar Ves y el amor, vamos a gozar, ves y el amor, vamos a bailar De tu amor vamos a la mar, de tu amor vamos a gozar De tu amor vamos a la mar, de tu amor vamos a bailar Rico La rodilla Yo le digo nada más de muy bien, mucho mío que tienes ahí Porque si no te da más de ver, de tu celda me voy a morir Yo le digo nada más de muy bien, mucho mío que tienes ahí Porque si no te da más de ver, de tu celda me voy a morir De tu amor vamos a la mar, de tu amor vamos a bailar 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 Y ahora Ahora sí Vaya chefe Me prometiste un besito, otro más que yo quisiera Jura de tu que algún día, dulcería para mí Que me dijiste que tendría, todo lo que yo quisiera Pero tendría que casarme, eso yo te respondí No le hace que no Al cabo que coque No le hace que no Al cabo que coque No le hace que no Al cabo que coque No le hace que no Al cabo que coque No le hace que no Macorina Macorina No se hagan así, hombre Ponme la mano Aquí Macorina, pon, pon Macorina, ponme la mano aquí Macorina, pon, pon Macorina, pon, pon Macorina, pon Macorina, pon Ponme la mano aquí Pon, pon Ponme la mano aquí Macorina, pon, pon Ponme la mano aquí Macorina, pon, pon Ponme la mano aquí Macorina, pon, pon Macorina, dice ¡Ay, ay, ay! ¡Rico! Tengo una chica muy re bonita Que a mí me sigue Pa' donde voy Si voy a Chiapas Si voy a Puebla Acá te paco y a Chiapoto Que busquera de lo que quede Porque además tiene su cartel Y los detalles que la tengo Que todo el mundo la puede ver Y de qué hecho Y de qué hecho Esa mano que a mí me acaricia Y de qué hecho Los pasitos que lleva mi ritmo Y de qué hecho Los detalles que me gustan más Y de qué hecho De qué hecho Se murió mi hermano Chicoche Y jamás supo de qué hecho A mí todo el mundo Las manos arriba Las manos arriba, dice Eso es ¡Rice! La flauta Y ahora ¡Rice! 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 Y ahora ¡El saxofón viejo! ¡Échale, échale! ¡El saxofón viejo! De Humberto, Bolón, Pichica Suelta el abeto, suelta el abeto ¡Cállate! ¡Vaya Beto! ¡Vaya Beto! ¡Juega! Este es el rey de la caralca Y el rey de la cumbia La guía de los pepones ¡Se fue! ¡Ja, ja! Desde Tabasco Para todo el mundo La pilla De sus poblados En la vereda del Ande Del municipio de Sabochá Una cucharita de hueso Me regalaron por amistad En la vereda del Ande Del municipio de Sabochá Una cucharita de hueso Me regalaron por amistad La cucharita se me perdió 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 ¡Ja, ja! ¡Ahora sí! Y como lo quise días en pleno centro de Bogotá Me robaron los papeles, las cucharitas y no sé qué más Y como lo quise días en pleno centro de Bogotá Me robaron los papeles, las cucharitas y no sé qué más La cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió La cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió La cucharita se me perdió Zapatea, lechuca, tabasco La cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió Otra vez Zumba la copa, hola paisano Saludos a Chiapas Zumba la paisano La cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió La cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió Zapatea, 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 zapatea Zap, 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 rico Poza la copa, jaja Que suene la flauta Zuh, zumbale copa, zumbale popa, zumbale popa, zumbale compa, rico ¡Sí! ¡Muévelo! La cucharita se me perdió, 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 la cucharita se me perdió. Desde mi tierra querida, de Nozique, Tabasco, México, Benilancar, para ti. ¡Uy, uy, uy! ¡Uropazón! Para que lo coce mi gente, este es, la Villa de los Teclados. Y ahora, ahora sí, ¡eh! ¡Rico! ¡Rico! ¡Uy! ¡Su, su, 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 su! Y cómo te baila el sapo, 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 si se trata de cantar, y cómo te baila el sapo, también para respirar, lo mismo bajo del agua que la orillita del mar. Y cómo te baila el sapo, y cómo te baila el sapo, también para respirar, y cómo te baila el sapo, también para respirar, lo mismo bajo del agua que la orillita del mar. Y cómo te baila el sapo, y cómo te baila el sapo, para que la goce bella. ¡Una barbolita! ¡Rico, muy bien! La ardilla de los Teclados Y cómo te baila el sapo, y cómo te baila el sapo, si se trata de cantar, y cómo te baila el sapo, también para respirar, y cómo te baila el sapo, también para respirar. Y cómo te baila el sapo, 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 y cómo te baila el sapo. Y como te baila el sapo Señoras y señores Desde que nos sigue Tabasco México Llegó el sabor Ven y la car La pilla de los teclados La pilla Rico Este es el ritmo inconfamible De la pilla de los teclados Rico Hay papaya colorada Papayita, papayol Papayita, papayol Papayita, papayol Hay papaya colorada Papayita, papayol Papayita, papayota Papayita, papayol Papayita, papayol Papayita, papayol Papayita, papayol Hay papaya colorada Papayita, papayol Papayita, papayota Papayita, papayol Papayita colorada, papayita papayón Papayita colorada, papayita papayón Papayita colorada, papayita papayón Otra vez Rico Ormilla Rico ¡Qué bárbaro! ¡No seas así! Rico ¡Santroso! ¡Oy, espera! ¡Muevelo! ¡Ay, papaya colorada! Papayita papayón Papayita papayón Papayita papayón ¡Ay, papaya colorada! Papayita papayón Papayita papayón Papayita papayón Papayita colorada Papayita papayón Papayita colorada Papayita papayón Papayita colorada Papayita, papayot, 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 papayot ¡Rico en vida! ¡Muérvelo! ¡Muérvelo! ¡La pilla! Papadita colorada Papadita colorada Papadita colorada Se me traves una chica, una chica muy bonita Que le doy su arrepucón, sorrepucón, sorrepucón ¡Otra vez! ¡Ozala Tavo! ¡El rey del juego! ¡Ozala! ¡Vaya Tavo! Luego me encontré esta chica y se vuelve a atravesar Luego me encontré esta chica y se vuelve a atravesar Y le doy su arrempucón, su arrempucón, su arrempucón Y le doy su arrempucón, su arrempucón, su arrempucón ¡Rico! ¡Vamos a bailar! Que le doy su arrempucón, su arrempucón, su arrempucón Que le doy su arrempucón, su arrempucón, su arrempucón Para que la goce, doña Bartolita Que le doy su arrempucón, su arrempucón, su arrempucón Y ahora, desde que nos sigue tabaco, mi tierra querida, llegó el sabor Y ahora sí, a bailar y a gozar Con el único, el verdadero Y original Ven, 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 ven y la caja ¡Gracias! 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 Y ahora... ¡Ahora sí! ¡Ja, ja! ¡Rico! ¡Vamos a bailar cabroso! ¡Muévelo! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Muévelo! ¡Muévelo! Llegó el sabor, el sabor ¡Venny! ¡Venny Lanca! ¡Solo para mí! ¡Y que suene esa chancleta, vieja! ¡Que suene la chancleta! ¡San, san, 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 sabroso! ¡Ajá! ¡Muévelo, Manny! ¡Se hace así, hombre! ¡Otra vez! ¡Vos a la luz! ¡Órale, Luis! ¡La batería! ¡Zúmbale, zúmbale! ¡Otro mundo moviendo la cadera, la cadera, el cuerpo, lo que pueda! ¡Ahora sí! ¡Rico! ¡Rico, Miguel! Las mujeres que rico bailan, que rico gozan, que rico mueven esa cintura y así parar Y la ardilla con su charanga toca, que toca toda la noche para gozar Las mujeres que rico bailan, que rico gozan, que rico mueven para bailar Y la ardilla con su charanga, que rico hueven para bailar Chacha 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 Otra vez Páquea boss y juguete Este es la villa de los tecloneos Las mujeres que rico bailan, que rico gozan, que rico mueven Esa cintura y así parar Y la ardilla con su charanga Toca que toca toda la noche para bailar Las mujeres que rico bailan Que rico gozan Que rico mueven esa cintura para gozar Y la ardilla con su charanga Toca que toca toda la noche para bailar Las mujeres que rico bailan Que rico gozan Que rico mueven esa cintura y así parar Y la ardilla con su charanga Toca que toca toda la noche para bailar Las mujeres que rico bailan Que rico gozan Que rico mueven para bailar Y la ardilla con su charanga Toca que toca toda la noche para bailar Otra vez Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Y ahora, todo el mundo moviendo la cadera, el cuerpo y lo que pueda Cadera dice, sabroso Siento un calorcito dentro de mi cuerpo Siento un calorcito yo no sé lo que será Siento un calorcito dentro de mi cuerpo Que ni los doctores lo han podido comprobar Que cosa tan rara me estará pasando Que cuando lo siento yo me empiezo a alborotar Siento que me sube, siento que me vaca Si todo esto al cuerpo ya me empieza yo a sudar El calorcito se me sube y se me vaca El calorcito se me sube y se me vaca El calorcito se me sube y se me vaca Se ve una chica Se me sube, se me sube, se me sube Siento un calorcito dentro de mi cuerpo Siento un calorcito yo no sé lo que será Siento un calorcito dentro de mi cuerpo Que ni los doctores lo han podido comprobar Que cosa tan rara me estará pasando Que cuando lo siento yo me empiezo a alborotar Siento que me sube, siento que me vaca Y todo esto al cuerpo ya me empiezo yo a sudar El calorcito se me sube y se me vaca El calorcito se me sube y se me vaca El calorcito se me sube y se me vaca Se ve una chica Se me sube, se me sube, se me sube Se me va, se me vaca Se me sube, se me sube Se me vaca, se me vaca Se me sube Se me sube, se me sube Y ahora, todo, todo, todo Conviendo la chucera Y fue rico en mi vida Este es el ritmo con el aire El artillo de los de cuadros Te agarro, 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 te Y esto va para que la goce la guapa estrella Rico, sabroso, rico ormilla Y esto va para que la goce la guapa estrella Y esto va para que la goce la guapa estrella Te llevo al cine, te llevo al baile, te llevo a la playa, te llevo a mi carro Te agarro un frau, 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 te agarro un frau Pau, 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 te agarro, te agarro, pau Pau, 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 te agarro, te agarro, pau Señoras y señores Llegó El sabor de la fusión pública Desde Menosique, Tabasco, México Vení, vení la ya La pilla de los teclados Esto se llama la vampirita Por allá viene la vampirita Cuidado amigos, les va a chupar Por allá viene la vampirita Cuidado amigos, les va a chupar La vampirita por aquí La vampirita por allá La vampirita por aquí Cuidado amigos, les va a chupar La vampirita por aquí La vampirita por allá La vampirita por aquí Cuidado amigos, les va a chupar Por allá viene la vampirita, cuidado amigo nos va a chupar Por allá viene la vampirita, cuidado amigo les va a chupar La vampirita por aquí, la vampirita por allá La vampirita por aquí, cuidado amigo les va a chupar La vampirita por aquí, la vampirita por allá La vampirita por aquí, cuidado amigo les va a chupar Y ahora, y ahora sí Y si tú quieres bailar con ella, cuidado amigo, te va a chupar Y si tú quieres bailar con ella, cuidado amigo, te va a chupar La vampirita por aquí, la vampirita por allá La vampirita por aquí, cuidado amigo, les va a chupar La vampirita por aquí, la vampirita por allá La vampirita por aquí, cuidado amigo, les va a chupar La vampirita por aquí, la vampirita por allá La vampirita por aquí, cuidado amigo, les va a chupar ¡Dice! ¡Rick Martilla! ¡Ay qué rico está esto, flaca! La vampirita por aquí, la vampirita por allá La vampirita por aquí, cuidado amigo, les va a chupar La vampirita por aquí, la vampirita por allá La vampirita por aquí, cuidado amigo, les va a chupar La barfilita por aquí, la barfilita por allá, la barfilita por aquí, cuidado amigo les va a chupar La barfilita por aquí, la barfilita por allá, la barfilita por aquí, cuidado amigo les va a chupar ¿Listo papito? Así como usted me ve, así como usted me ve, yo tengo cuatro mujeres Me tienen que mantener, me tienen que mantener y darme muchos placeres Así como usted me ve, así como usted me ve, yo tengo cuatro mujeres Me tienen que mantener, me tienen que mantener y darme muchos placeres Una me lava la ropa, una me lava el cacao, otra me da joyazao, la otra compra la ropa Una me lava la ropa, una me lava el cacao, otra me da joyazao, la otra compra la ropa Así como usted me ve, así como usted me ve, yo tengo cuatro mujeres Me tienen que mantener, me tienen que mantener y darme muchos placeres Así como usted me ve, así como usted me ve, yo tengo cuatro mujeres Una me lava la ropa, una me lava el cacao, otra me da joyazao, la otra compra la ropa Una me lava la ropa Una me lava el cacao, otra me da joyazao, la otra compra la ropa Y si no quieres, ya sabes El que no tenga mujer, el que no tenga mujer, que se consiga las cuatro Para que pueda tener, para que pueda tener la riqueza cada rato El que no tenga mujer, el que no tenga mujer, que se consiga las cuatro Para que pueda tener, para que pueda tener la riqueza cada rato Una me lava la ropa Una me lava el cacao, otra me da joyazao, la otra compra la ropa Una me lava la ropa Una me lava el cacao, otra me da joyazao, la otra compra la ropa Una me lava la ropa Una me lava el cacao, otra me da joyazao, la otra compra la ropa Una me lava el cacao, otra me da joyazao, la otra compra la ropa Una me lava el cacao, otra me da joyazao, la otra compra la ropa Y ahora se va Una me lava la ropa Una me lava al cacao, otra me za Sin saber, que había otro en tu vida, puse mis ojos en ti sin saber Sin saber, fueron pasando los días y te hice dueña mía Sin saber, sin saber, sin saber, que no podías amarme Solo me puse a pensar sin saber, sin saber Fuiste feliz en mi sueño, cuando me hice tu dueño Sin saber, sin saber, sin saber Todo ocurrió sin saber, cuanto más te quería, tú lo querías a él ¿Y ahora qué hago yo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Si ya estás enamorada, aquí yo estoy sin tu querer ¿Y ahora qué hago yo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Si ya estás enamorada, aquí yo estoy sin tu querer Sin saber, que no podías amarme, solo me puse a pensar sin saber Sin saber, sin saber, fuiste feliz en mi sueño, cuando me hice tu dueño Sin saber, sin saber, sin saber, todo ocurrió sin saber Cuando más te quería, tú lo querías a él ¿Y ahora qué hago yo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Si ya estás enamorada, aquí yo estoy sin tu querer ¿Y ahora qué hago yo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Si ya estás enamorada, aquí yo estoy sin tu querer ¿Y ahora qué hago yo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Si ya estás enamorada, aquí yo estoy sin tu querer ¿Y ahora qué hago yo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Si ya estás enamorada, aquí yo estoy sin tu querer ¿Y ahora qué hago yo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Si ya estás enamorada, aquí yo estoy sin tu querer ¿Por qué no engrasos los ejes? Me llaman abandonado Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasado Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasado He demasiado aburrido seguir y seguir la huella He demasiado aburrido seguir y seguir la huella Andaré a andar los caminos sin nadie que me entretenga Andaré a andar los caminos sin nadie que me entretenga Anda No necesito silencio, yo no tengo en quien pensar No necesito silencio, yo no tengo en quien pensar Tenía pero hace tiempo, ahora ya no tengo nada No sé qué es en mi carreta, nunca lo voy a engrasar No sé qué es en mi carreta, nunca lo voy a engrasar Y encontraron a Don Goyo Fuertecito en el arroyo Amarrado con majagua Revolcándose en el agua Y ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue, el que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue, el que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue, el que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue, el que lo mató Yo estaba muerto, andaba de parranda 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 ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? Yo no sé, ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? Yo no sé, ¿Quién será? ¡Ay, qué rico está esto! ¡Y ahora sí! ¡Y ahora sí! ¡Y ahora sí! En Tamasco, mi tierra más querida Ha nacido un nuevo tecladista Ven y lancar la ardilla y los teclados Con su ritmo caliente pa' gozar Que los niños, jóvenes y viejitos Se paren y vamos a bailar Vamos todos, vámonos a la fiesta El ardilla es el que va a tocar ¡Claro que sí! ¡Ay, no más! En Tamasco, mi tierra más querida Ha nacido un nuevo tecladista Ven y lancar la ardilla y los teclados Con su ritmo caliente pa' gozar Que los niños, jóvenes y viejitos Que se paren y vamos a bailar Vamos todos, vámonos a la fiesta Que la ardilla es el que va a tocar ¡Y ahora sí! ¡Y ahora sí! Te se paren y vamos a bailar Vamos todos, vámonos a la fiesta Que la ardilla es el que va a tocar ¡Zúbale, zúbale! ¡Ánimo, raza! ¡Otra vez! ¡Vamos todos, vámonos a la fiesta! Que la ardilla es el que va a tocar Caste, Chiapas, Canpeche y Oaxaca Villahermosa, Cancún y Yucatán Que los niños, jóvenes y viejitos Que se paren y vamos a bailar Vamos todos, vámonos a la fiesta Que la ardilla es el que va a tocar ¡Un, dos, tres, pa! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Vamos todos, vámonos a la fiesta Que la ardilla es el que va a tocar ¡Y ahora sí! Este es el sabor de mi tierra Este es el sabor de la ardilla Este es el sabor de mi tierra Este es el sabor de la ardilla ¡Eje! ¡Rico! Que mi novia, si sabe Cómo se baila la cumbia Al sonar los tambores Si no la invito, me invitan Y ya Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora De la cumbia señora Me dice que me adora Pero frente aún no se baila cumbia Se me acerca el agado Y agarra su bollera Y al nelear su cadera Sorriendo a tanera Y me dice Baila Baila Báilame la cervecita Mírame, sigue en la cosa Que la como es cervecita Si la bailas arrocita Y abriendo los brazos Baila con la cervecita Mírame, sigue en la cosa Que la como es cervecita Si la bailas arrocita Y abriendo los brazos Me pregunto ¿Por qué no te olvido? Si no me valoras Si en tu cuerpo A mi solo momento Amor de unas horas Todavía yo duermo pensando ¿Por qué te demoras? Si en tu cuerpo A mi solo momento Amor de unas horas ¡Eje! ¡Rico! Baila, que baila, que baila Baila la cumbia, la pache Mueve la pierna, los hombros También la cintura Algo todo de Iguarache Y ahora Y ahora sí ¡Rico! 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 Mi gallina siempre está cacaraqueando Pon un huevo y lobo y lobo saca cacaraqueando Mi gallina siempre saca cacaraqueando Pon un huevo y lobo saca cacaraqueando ¡Negra! ¡Va para ti! Estoy tan enamorado De la negra Tomasa Cuando se va de casa Triste me pongo Estoy tan enamorado De la negra Tomasa Cuando se va de casa Triste me pongo ¡Ay! 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 Esa negra linda Que me tiene loco Que me mata Poquito a poco Esa negra linda Que me tiene loco Que me mata Poquito a poco ¡Y ahora! ¡Eh! ¡Ay! ¡Qué rico está esto, flaca! ¡Uh!